Queremos que Piramar siga creciendo y siga desarrollándose. Por eso desde la Municipalidad también vamos a hacer un esfuerzo y enviamos al Consejo Deliberante diferentes beneficios para vecinos, comerciantes e inversores. 1. Si habilitás tu comercio de marzo a noviembre, no vas a pagar habilitaciones. 2. Además vas a poder acceder a cuotas sin interés para el pago de la tasa de seguridad y higiene. 3. Si estás pensando construir una vivienda unifamiliar y tiene menos de 150 metros, no vas a pagar derechos de construcción. 4. Si tu proyecto es un desarrollo multifamiliar, no vas a pagar los metros construidos durante los primeros 3 años. 5. Si sos desarrollador de más de un proyecto multifamiliar, vas a poder acceder a un descuento del 50% de los derechos de construcción para el proyecto de menor tamaño. Además sumamos los siguientes beneficios. Todos los piramarenses que estén inscritos en ingresos brutos bajo el régimen 54-14 no van a pagar la tasa de patente de sus vehículos utilitarios. Y para todos aquellos que deban renovar su licencia de conducir, la tasa de renovación será gratuita. Todos estos beneficios por 3 años. Este es solo el inicio de una serie de medidas para seguir trabajando por un pinamar con oportunidades para todos.